Este programa ha sido declarado de interés veterinario y cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. La ruptura de los ligamentos cruzados es una de las lesiones de la rodilla más comunes que suelen suceder en los perros de compañía. La función que tienen estos ligamentos es la de mantener la rodilla en su lugar, es decir, darle estabilidad. Es impedir que la rodilla se vaya hacia adelante, hacia atrás o que tenga un juego de rotación. Si estos ligamentos o alguno de ellos se rompe, pierde esa estabilidad normal que tiene la rodilla y el perro no puede manejarla. El perro está perfectamente bien hasta que de golpe hace un movimiento brusco que hace que el ligamento se rompa. Ese ligamento que se rompe, se rompe porque no estaba sano, porque no estaba en buenas condiciones. Cada uno de esos ligamentos está formado por una serie de fascículos y a medida que pasa el tiempo por distintos motivos, y uno es el envejecimiento, esos ligamentos, esos fascículos, se pueden ir deshilachando, van perdiendo la tonicidad y se van afinando y haciendo cada vez más frágiles. Entonces suele suceder que cuando el perro tiene por encima de los 8 años, por eso es que se asocia al envejecimiento, haga un movimiento brusco, de golpe, y entonces en forma aguda se rompa el ligamento, pero se rompe un ligamento que había tenido una lesión crónica desde hace mucho tiempo. La rodilla, dentro de las estructuras que tienen para brindarle estabilidad, tiene los ligamentos cruzados, que están conformados en X dentro de la rodilla. Los ligamentos cruzados son tan fuertes que si un animal es atropellado por un auto, lo más posible es que se rompan todos los huesos de ese miembro, pero los ligamentos persisten intactos. La mayor parte de las rupturas de ligamento cruzado tienen que ver con ligamentos patológicos, no tanto por accidente o golpe, sino más bien sufren problemas degenerativos que con el tiempo se van deshilachando y terminan rompiéndose. El problema es que el perro, mientras el ligamento se va haciendo más frágil, se va deshilachando, se va gastando, no presenta síntomas, no nos avisa que está mal. Y hay un momento, como un elástico que se estira, se estira, se estira, que se hace tan finito que frente a un movimiento que a veces es irrelevante, se rompe. Hay animales que están más predispuestos a sufrir problemas en las rodillas, ya sea de los ligamentos o de cualquiera de las estructuras que acompañan esa articulación. Y estos son, por ejemplo, los animales obesos. Los animales que están muy excedidos en peso suelen tener mayor probabilidad de afectar sus ligamentos. Así como la edad es un factor predisponente que hace que estos ligamentos se vayan deshilachando y se rompan, hay otras situaciones, como traumas, por ejemplo, en la rodilla, traumas agudos, que pueden predisponer también a la ruptura del ligamento. Este es el caso, por ejemplo, de los cachorros. Cuando se caen de alturas, se caen de la camioneta, se caen de los brazos de alguien, se tiran de alguna terraza, esta caída y rotación sobre los miembros posteriores puede llegar a producir una ruptura del ligamento y seguramente de algunas de las estructuras que están asociadas a esa articulación. La zooterapia La equina es una alternativa cada vez más utilizada en el tratamiento de personas con discapacidades físicas o psíquicas. Las patologías frecuentemente tratadas son las de origen neurológico y las de índole emocional. Esta práctica tiene como fundamento la inclusión de animales como actores principales y una de las especies más utilizadas es la equina. Por un lado, por la excelente predisposición al vínculo con humanos que los caballos ofrecen y también por el movimiento físico natural de su andar, muy similar a la marcha humana. Esta característica ayuda en gran medida a aquellas personas que tienen disminuidas sus capacidades motoras. Más allá de los beneficios a nivel físico que estas terapias aportan, lo más importante es la relación entre la persona y el animal, obteniendo mediante este vínculo una movilización profunda de las emociones del paciente. La terapia se divide en tres etapas. Primero, el acercamiento al caballo para conocerse mutuamente, lo cual se logra mediante el manejo de riendas, caminatas juntos y diversos cepillados. Luego, se empieza a trabajar arriba del animal, siempre acompañado por dos terapeutas y ayudantes. Mediante juegos, el paciente logra incorporar nuevas habilidades y desarrollar diferentes destrezas. Al terminar la sesión, se sigue fortaleciendo el vínculo mediante la alimentación del caballo por parte del paciente y la mutua demostración de afecto en la despedida. Tal es la importancia de la participación del animal, que el mismo debe ser elegido, ya que no todos los individuos están aptos para estas disciplinas. El primer paso en su preparación es lograr que se acostumbre a todos los elementos a los que será expuesto durante las terapias, como sillas de rueda, escaleras, bastones, así como los elementos lúdicos utilizados por los terapeutas en cada juego. Esto se logra mediante técnicas de desensibilización, acostumbramiento y habituación para que se adapten sin problema. Para estas tareas, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires creó en el año 2003 el Centro de Terapia Asistida. Está comprobado que esta metodología brinda felicidad a los pacientes y una mejora sustancial en su bienestar y desarrollo.